Pero tío, ¿cómo se llama el tío este que hace vídeos cantando? Así, tío, que está calvo, muy, muy, muy rojo. ¿Sabes quién te digo? Muy, muy, muy rojo. No estamos hablando de ideología política, sino del color de la piel. Rojo, rojo, rojo. ¿Cómo se llama? Joaquín Algo, Joaquín Algo. Mi puto ídolo. Mira, ¿Joaquín Pichardo? Yo no sé. Página no disponible. ¿Cómo? Ah, sí, sí. Y yo, yo no sé, este tío, de verdad, es mi ídolo, tío. Es mi putísimo y soñador, este tío. Mi puto ídolo, de verdad. Mira que me han saltado vídeos suyos y tal, pero claro, yo nunca me había metido en lo que es su cuenta, donde sube todo. Y este tío lo que hace es, creo que solo canta, ¿no? A mí esto me saltó en Instagram. Instagram, en los... Es que, y yo, y yo, y yo, y yo. Si algún día se filtrara el grupo que tenemos en Instagram... Si se filtra el de WhatsApp, la mitad vamos a la cárcel. Pero el de Instagram, duro, ¿eh? Duro, 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 duro lo que se pasa por ahí, ¿eh? La verdad, es una locura. Es que Instagram también no ve a ti. Y me saltó un de este, de este hombre. Y dije, yo tengo que encontrar dónde coño hace... Y a mí siempre me sale cuando hace un videotipto y ponía a Joaquín Pichardo. Y mira, aquí está. Bailando, bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío. Subiendo y bajando, subiendo y bajando. Bailando. Es que Dios, tío. In the barrio Chan-Chan. Con la puta cara. Mira que son tres palabras. Pues Dios, puta, se las inventa, tío. In the barrio Chan-Chan. In the barrio Chan-Chan, tío. ¿Por qué no vienes a mi barrio? Él, en tu barrio Chan-Chan. Mierda, donde comentario, Dani, escúchame. TikTok, NBC, hermanos, pabila. ¿Se puede ordenar por lo que más le gusta? O sea, quiero decir, de los más vistos. Radu, espero que te recuperes pronto. Este tío es un máquina. Que cante, por favor. Tiene cara que la cama te da duro. En la calle es que no hay ni un duro. Por la cara, tío. Por la puta cara. Por los antiguos. Pero no se puede. No se puede ordenar. Por los más vistos. O los más antiguos o algo así. Tendría yo que bajar manualmente. Es que molaría ver las mejores que ha hecho. O bajar. Es que me da miedo. A lo mejor no se ve una teta, ni un culo, ni una picha, ni nada. ¿Esto qué coño es? Este es mi casa. Telefono. Popeye Marino soy. Detrás de una burra voy. Le meto la mano, me dice el malano. Le meto... Le dice el machote. Popeye Marino soy. ¡Po-poo! Dios. ¿Ha dicho detrás de una burra? Es de una rubia, ¿no? ¿Cómo que una burra? ¿Sabes? El cambio este de canción... Esta adaptación, tío. Está censurado ya. No dice cipote porque si en ticto dice cipote, pues entiendo que te bloqueas la cuenta, ¿no? Pero... No se puede ver... Yo quería ver las canciones, pero no se puede. Mira, este tiene 30.000. Esta tiene que cantar. Eri Gangat. Gangat. Ganga mi se mata, ma ya mata. No, pero que cante Michael Jackson o algo, tío. Bueno, da igual. A mí no me... No me sale. Ha tomado por culo. Pues lo vi ayer. Y por primera vez me metí en la cuenta original. En vez de ver un vídeo suelto por ahí y me partí el puto culo. Tío, si tú ves la cara de vergüenza que estaba poniéndome así. Eso era increíble, tío. Eso era... Impresionante, tío. Cuando descubrí la cuenta, imagínate. Imagínate. Ella viendo cosas de... Yo qué sé. De gente que merece la pena, ¿sabes? De este que canta y hace no sé qué. Este se ha descubierto un estudio para no sé qué. Y yo al lado viendo al tío este, todo colorado, cantándome Michael Jackson e inventándose las letras. Qué guapo, tío.